Bueno, pues hoy nos encontramos aquí en San Rafael, Toltepec, de este recorrido que estamos haciendo por las comunidades derivado de las inclemencias del tiempo, de esta tormenta tropical Lester. Y hoy estamos aquí con el agente Daniel y por supuesto con Carlos, quien llevará los temas relacionados a este apoyo parcial inmediato por parte de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte. Quiero agradecer como siempre al señor presidente, porque a través de estos apoyos parciales inmediatos, que son 24 acciones, que el gobierno federal estará proyectando con más de 60 millones de pesos en la apertura de caminos y algunas brechas, pues hoy están en San Rafael, Toltepec, trabajando 24-7 para poder ayudar a las comunidades que quedaron devastadas después de este huracán Ágata y ahora con esta tormenta tropical Lester. Aquí está el compañero Carlos, quien es la empresa licitada para desarrollar los trabajos pagados por la SCT. Y bueno, si nos hablas un poco, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en esta comunidad? Pues venimos un poco en atención a la ampliación del programa de apoyos inmediatos para la apertura del camino. En este programa contemplamos mantener la apertura del camino de la desviación de la carretera hacia la comunidad de San Rafael, Toltepec. Ese es el tramo que vamos a atacar ahorita y esas son las indicaciones que traemos. Son tres millones de pesos que se van a ejecutar en estas acciones inmediatas por parte del presidente de la república. Siempre agradeciendo al gobierno de México porque antes no sucedía lo que sucede hoy. Hoy el recurso llega a las comunidades, llega para lograr los objetivos planteados por ellos y bueno, seguimos trabajando, Daniel. Yo antes que nada quisiera agradecer a la presidenta que está aquí presente en la comunidad y agradecer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que nos ha ayudado y que nos mandó a SCT también aquí para apoyar. Y más que nada necesito agradecer al pueblo, al respaldo del pueblo que está aquí y que siempre estamos unidos. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias a la delegación Oaxaca de SCT por apoyarnos a nuestro municipio en estas más de 20 acciones que se ejecutarán en los caminos, en los puentes y que esperemos que pronto resolvamos esta gran devastación. Muchas gracias.